Música Buenas tardes mi nombre es Fernando, nos encontramos con Edgar Ríos, el famoso productor de cine uno de mis productores favoritos a nivel nacional, internacional ¿Cómo te sentiste? Digo, yo me sentí muy chingón porque vi que Reynosa estaba en el mapa y en el cine, a mi que me gusta el cine, pues tú que sentiste al ver que noticiero de todo el mundo casi casi hablando de tu película Pues la verdad me sentí muy contento porque no esperaba ese gran boom que dimos con la película bueno, en el rollo de Cuchinero, la verdad también se dio, pero en Cuidado Territorio también se dio ese boom cuando saltó hasta Televisa, lo transmitió a nivel nacional, a nivel de todo el mundo y pues bueno, ahorita estamos ahorita con el estreno nuevo en el Radio Cuchinero de la famosa canción que está sonando en redes sociales y pues bueno, aquí estamos en esta gran premia y... bueno, aquí para los seguidores de mi amigo, pues aquí estamos, vamos a estar dos funciones el día de hoy seis y ocho y pues bueno, los esperamos aquí ¿Qué les dices a estos jóvenes que quieren introducirse a esto del cine? Ah, mira, para la gente que quiera introducirse, especialmente la que quiere Reynosa comuníquense con nosotros en cualquier página o mis redes sociales comuníquense, nosotros estamos dando oportunidades para que la gente empiece a sorprender ese talento en la cinematografía, en la actuación, en producción cualquier, ambos en la dirección también les ayudo y aprenden un poco de mí, de lo que yo sé y pues aquí les echamos la mano para que aquellos jóvenes que quieren iniciar pues adelante, esta es una oportunidad Sabemos que en una entrevista comentaste que no solamente de acción algo de terror, ¿qué sorpresas vienen para lo que es la población de Reynosa y de México? ¿Qué espera todas tus películas? Bueno, sí, tenemos otros temas que son comedias, terror tengo unos escritos, porque aparte de productor, soy escritor también he escrito terror, comedia pero pues bueno, ahorita yo trabajo para una productora que nos está pidiendo los temas como ellos nos dicen, ¿sabes qué? este día quiero que me hagas tal película y pues bueno, nosotros empezamos a trabajar, depende el comprador ¿Con qué cámara grabaste? La que estamos grabando es una Canon, no me acuerdo la numeración, pero tienen una numeración ¿Eso es el que sabe? La serie R, ¿no? Se me hace que sí, pero es una tremenda calidad ahorita tú lo vas a ver ahorita en la pantalla la verdad, para que expanda esa amplitud en la pantalla está tremenda la cámara pero anteriormente he grabado con red, tengo una red en casa que la verdad es un monstruo de cámara porque es 4K pero no tengo la persona adecuada que la pueda operar y ando en busca de un camarógrafo, si saben de alguien que sepa operar una red comuníquense conmigo Pues, ¿qué les puedes decir a la gente de Reynosa? una invitación para que vengan a las 8 o que se lancen y ahorita están muy a tiempo de ir a verla Ajá, pues bueno, ya saben amigos de Reynosa los esperamos en el estreno yo sé que ahorita ya vamos a dar el primer estreno pero tenemos otro estreno a las 8 y pues aquí los esperamos para que vean esta película en el rollo de un cochinero y viene una segunda parte, ¿verdad? Así es, vamos a ver que aquí en esta se queda en continuación porque nos quedó una película de dos horas Ah, de hecho ya estamos ahorita trabajando en el libreto en la historia de la segunda parte de Cabrón y Vago la verdad no teníamos pensado que esa película que en dos meses se iba a agarrar a 3 millones y medio de reproducciones la verdad pues es un gran éxito y la verdad estamos súper contentos con esa producción que nos salió de maravilla Muchas gracias por la entrevista Gracias a ti Me encuentro con la famosa, la internacional Brandy Valderas muy famosa por las redes sociales y por las películas ¿Cómo te sientes al estrenar esta película? Pues muy bien, como en otras ocasiones también pues muy padre, muy feliz porque pues una película es excelente que fue viral y pues muchas gracias por haber venido a acompañarnos y estar siempre aquí con nosotros muchas gracias y pues, que más le digo ¿Más producciones para grabarse aquí en Reynosa? Claro que sí, muy pronto regresará parte 2, Cochineros 2 ¿Y cómo te sientes al saber que esta película no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional con esto de las redes sociales que se vilarizaran? Sí, pues algo padre, ¿no? Algo padre y pues esperemos muy pronto llegar a que todo el mundo te conozca Primeramente Dios vea nuestro sueño llegar más arriba, más arriba y pues yo tengo el tiempo desde el 2015 haciendo películas hasta hoy que regresé aquí a Reynosa estaba grabando en Estados Unidos ahora regreso aquí a Reynosa y pues vamos a ver primero Dios cómo nos va más adelante Ojalá ahí te podamos ver en Hollywood Claro que sí Primeramente Dios todo en esta vida todo se puede y pues con la idea de Dios Por último ¿Qué le dices a la gente para que venga a apoyar al al cine Reynosa? Pues más que nada este vengan a apoyarnos este al talento local más que nada que estamos aquí en Reynosa este y pues estamos nosotros a la orden para todo Reynosa también apoyándolos con lo que podamos nos invitaron hace poco para un apoyo este para un juguetón para los niños de aquí este queremos ser más delante primero Dios queremos hacer un apoyo para la gente que este necesita y muy pronto lo haremos este pues para que la gente vea la forma de nosotros no nomás como personajes de la película sino como gente seres humanos buenos que somos y pues sería todo muchas gracias hola que tal amigos me encuentro con pues es que tengo muchos nombres en cada película si lo vimos ahí en en la película de cabrón y vago y en muchas películas lo hemos visto pero pero su nombre como como se sintió en participar en esta gran producción no pues feliz feliz porque pues grandes compañeros todos muy buenas se han portado muy bien se han dejado manejar yo fui gerente de producción en esta última película y actor entonces me siento muy contento de haber participado en esta nueva producción la verdad muy buenas producciones me acabo de aventar y me voy a aventar otra vela de cabrón y vago y estoy esperando en youtube las demás pero como es trabajar con el famoso alacrán no es un actorazo es una persona muy humilde muy sencillo sabe mucho porque ha participado como en más de 400 películas entonces tiene mucha experiencia y se le aprende bastante ¿qué le dice a la gente de Reynosa para que venga aquí a apoyar el cine local no solamente de Arrios y todas las producciones que se están haciendo en la ciudad no pues que vengan porque realmente son muy bonitas producciones las tomas muy bien hechas la calidad de la imagen la actuación de todos en fin creo que es una buena producción por ejemplo la última que se subió a Ola Studios en dos meses logró cerca de los tres millones de vistas pues una última pregunta ¿cómo se sintió usted al ver que esas producciones esas grabaciones esos rodajes se volvieron mirales a través de redes sociales? es una gran oportunidad para los valores de aquí de Reynosa porque pues imagínese que lo vean tres millones de personas en el mundo y va por más no para ahí sigue aumentando el número de vistas pues muchas gracias continuamos con más ¿qué tal amigos? saludo del blog de Fernando tenemos aquí con una actriz muy especial que estará participando en la radio un cochinero ¿tu nombre? ay hola ¿qué tal? mi nombre es Jennifer Lugo soy actriz salvo como mi papel de la tejana estoy muy contenta por estar aquí espero que les guste la película y pues que sea de todo su agrado ¿cómo te sentiste al ver que la película el rodaje se hizo muy viral? no pues fue como un bueno pues ya habíamos estado en las películas anteriores pero sí o sea ya van varias veces que se hacen virales pero gracias a Dios el público lo ha aceptado muy bien ¿qué le dices a la comunidad de Reynosa para que apoye al cine el talento local? no pues que vengan que todas las puertas de los estudios están abiertas entonces al que le guste arrímense y pues se puede volver actor ¿qué tal? me encuentro aquí con Lyric Dog el famoso Lyric Dog este aquí en las calles de Reynosa con toda la música y ahora en la película en el radio en cochinero en la parte 1 ¿cómo te sentiste sin haber participado en esta gran producción? no pues la verdad bien contento porque por la neta ya llevo varias películas pero esta fue una de las mejores y esperen la 2 porque ahí viene la 2 una película que aparte de la de Cuidando Territorio una grabación rodaje muy polémico ¿cómo te sentiste al ver que esto se fue expandiendo a otros lados de no solamente Reynosa? no pues fíjate que si fuimos una noticia viral porque mucha raza lo miraba mal y mucha raza bien pero pues la verdad que bien contentos toda la raza nos apoyó bien machín y pues vamos a seguirle hablando de la música ¿qué es lo que viene para Lyric Dog? viene un disco nuevo vienen videos nuevos vienen unos feed por ahí muy buenos para que estén pendiente esperando ahí con el Alacrana con el Alacranazo mi compa Alacran ya sabe ahí vienen unos videos nuevos ahí un saludo para Reynosa Rap un saludo para la raza Reynosa Rap mi compa Leme School ya sabe que rollo estamos con su nombre Hilario Calderón muy famoso en la película de Cabrón y Vago y esta en la radio cochinero que nos puede decir como fue trabajar con Edgar Ríos si pues aquí empecé con él en la decuidad del territorio común extra un 35 y de ahí también me brindaron a salir en las monjas igualmente y en Cabrón y Vago ya me hicieron un actor y en el radio en cochinero igualmente y estamos esperando la segunda parte en Radio Cochinero y Cabrón y Vago para todo el público lo estamos esperando y gracias a Edgar Ríos que me dio la oportunidad de estar aquí con ellos fue uno de los más importantes que me gustó fue lo más bonito que fue invitado Hablando de de Cuidando el Territorio una película que el rodaje se hizo viral al igual que Cabrón Cabrón y Vago y esta en la radio en cochinero ¿cómo se sintió saber que no solamente a nivel nacional sino internacional porque varios paisanos del otro lado de McAllen de varias partes del mundo que siguen este canal Neola Studios pues vieron que se hizo muy muy viral ¿qué opinas al respecto? muy contento porque mucha gente como dices tú de fuera de Brasil de todo el mundo casi podría decirlo porque mira muchos saludos de Tijuana de Corétaro saludos de Matamoros todos saludos realmente a toda la gente que nos ha apoyado ¿verdad? y estamos para ellos hacer lo mejor que podamos para que gustarles a ellos es lo más bonito muchas gracias sí ¡suscríbete! 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 Gracias.